Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en la sesión. El día de hoy vamos a ver gráficos avanzados, pero pues en realidad es una continuación del mito pasado para que vayamos modificando un poco los gráficos. Además les voy a dar una serie de ejemplos de cierto tipo de gráficas en cómo se acomodan los datos. Para mí creo que eso es lo más importante una vez que ya aprendemos un poco de la sintaxis de Gigiplot, es cómo acomodamos los gráficos para determinado tipo de gráfico. Vamos a ver gráfica de barras, vamos a ver scatter plots, vamos a ver histogramas y vamos a ver box plots. Y en el camino de ir viendo cada uno de estos ejemplos, pues vamos a ir también modificando elementos de los gráficos que obviamente no van a servir para ese mismo tipo, o sea, para ese tipo de gráfico, sino para cualquier tipo de gráfico que ustedes quieran generar. Por favor, siéntanse también en la confianza de interrumpirme y también si creen que voy muy rápido, pues también díganme, oye, puede ser un poco más lento o yo no entendí esto para hacer más dinámica, digamos, la plática. ¿Sale? Entonces vamos a ver bar plots, scatter plots, histogramas y gráficas de bigotes o box plots. Ok. Antes de comenzar, ahí ya les había puesto la liga en el chat del material que vamos a ocupar el día de hoy. Por si alguien no lo ha descargado, lo puede descargar en este momento. ¿Sale? Ahí está todo el material que vamos a utilizar y también la presentación. Ok. Entonces ya de manera como repaso, esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Quería recalcarles los elementos que tiene un gráfico en gigi plotos. Y lo vemos de nuevo con esta gráfica de pirámide en donde justamente los datos, recuerden que los datos es lo más importante que vamos a tener para el momento de generar nuestro gráfico, porque de los datos va a depender todo lo demás. ¿No? Si queremos que un gráfico muestre realmente lo que necesita o lo que nosotros queremos enseñar, pues obviamente nuestros datos tienen que estar bien curados, tienen que estar bien ordenados. ¿Sale? Entonces esta parte es esencial. Posteriormente vienen las estéticas que ya habíamos dicho, que las estéticas básicamente es elegir de los datos qué variable me va a servir para el eje X o qué variable me va a servir para el eje Y o qué variable voy a elegir para el color. Estos datos también pueden tener distintas escalas y todo eso se va a mapear a objetos geométricos. ¿Sale? Los objetos geométricos no es otra cosa más que los elementos que vamos a ir añadiendo a los gráficos y muchos son el tipo de gráfico que vamos a hacer. Podemos hacer estadísticas, podemos hacer esta cosa de las facetas que se los mencionaba la vez pasada, que es dividir nuestro un gráfico grande en pequeños gráficos de acuerdo al valor, por ejemplo, de una variable. ¿No? Y obviamente ya hasta el final, pues se encuentra el sistema de coordenadas. Muy bien. Ok. También a modo de repaso, sabemos que tenemos nuestros datos que vamos a mapear a estas propiedades estéticas. Estas propiedades estéticas también pueden sufrir transformaciones estadísticas algunas veces y esto se va a mapear a objetos geométricos. Es decir, el tipo de gráfico que vamos a utilizar, el GeomPoint, GeomInstagram, GeomBar, GeomLine y una serie de objetos geométricos que me van a permitir darle un mejor diseño a mi gráfico. ¿Vale? Ok. También a modo de repaso, la sintaxis, la función principal de ggplotos es esta, ggplot, y esta función crea un gráfico, digamos, en blanco, ¿no? Sin valores por defecto, por lo tanto nosotros tenemos que ir dándole todos los valores que queramos que tome nuestro gráfico y para poderlo irlo transformar. Entonces, esta es una sintaxis de ggplot, en donde tenemos los datos de donde vamos a partir, donde tenemos las estéticas. Y tenemos todos los objetos geométricos. Y si se dan cuenta, en cada, digamos, en cada capa que voy a ir añadiendo, siempre tengo que agregar este elemento de tipo más. En cuanto deje de añadir ese elemento, digamos, es el final o el cierre de lo que yo quiero representar en la gráfica de ggplot. ¿Sale? Además, tenemos, podemos aplicar métodos estadísticos. Por ejemplo, este geom-smooth es una, es para hacer una, un método estadístico sobre los datos. También podemos hacer mapeos específicos y obviamente elementos adicionales que me van a permitir darle mejor calidad a mis, a mis, a mis, a mis gráficos, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy cambiando el tema. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los bar plots. Nos vamos a ir de lleno porque vamos a hacer muchos gráficos el día de hoy. Entonces, bueno, bueno, sabemos que el gráfico de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Y los datos se muestran usando, digamos, varias barras de la misma, del mismo ancho, ¿no? Cada una de las cuales representa una categoría concreta. Entonces, la altura de cada barra puede ser proporcional a una agregación específica, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este, varios tipos de gráficas, ¿no? Una apilada sobre la otra o una al lado de la otra o incluso las tengo en modo horizontal, ¿sale? Entonces, vamos a ir viendo cómo podemos hacer esto. Ok. Me voy a salir de aquí un poco para irnos a la parte de la... que vamos a hacer. Entonces, voy a abrir mi RStudio. Entonces, por favor, también les pido a ustedes que abran su RStudio. Y si descargaron el zip y lo desipiaron, pues van a tener esta parte que dice ggplot2. Bueno, dentro del directorio se encuentra este archivo que dice rproj. Ajá. Si ustedes le dan doble clic, los va a llevar a RStudio y van a estar ya dentro del proyecto de R. ¿Sale? Y es más o menos como está aquí. ¿Sale? En la parte de arriba, como sé que realmente estoy en el proyecto de ggplot2 avanzado, porque en la parte de arriba ya me aparece esta parte. No me dice ggplot2 avanzado. Tú lo tienes en un directorio que esté en tu escritorio. Ya dependerá de ustedes en donde hayan descargado el material disponible. ¿Ok? Si abrieron ggplot2, bueno, si abrieron RStudio primero y quieren abrir el Rproject, pues lo pueden también hacer por este lado. No puede decir el OpenProject. Y les va a abrir un navegador. Obviamente van a navegar ahí en sus directorios para poder, digamos, para poder encontrar el Rproject. Y una vez que lo encuentren, le van a abrir y se les abre de nuevo esta pantalla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta pantalla, no sé si se les abrió por default, como yo ya la había estado trabajando, del lado derecho vamos a encontrar el script que yo les di como guía que vamos a ir siguiendo durante todo el taller. ¿Sale? Entonces, lo abro. Me lo hago hasta abajo, pero acá está. ¿Sale? Es esto. Esto que es que lo pueden reproducir, simplemente que me den crédito. Y ya. Ok. Entonces, aquí les dejo, si no instalaron las librerías previamente, cómo lo pueden realizar. Pero, y si no, pues ya, bueno, si ya lo hicieron desde la vez pasada, pues ahí está. Voy a subir la barra de Zoom. Perfecto. Ok. ¿Alcanzan las personas en presencial a ver bien aquí? ¿Sí? ¿Ustedes también acá que tienen buena, ven bien? Si no, para poder. Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es cargar la librería de Gigi Plot 2. Ajá. Me voy a ir a la consola acá y voy a cargar mi librería, library, Gigi Plot, Gigi Plot 2. Ahí está. Ya la cargó. Perfecto. Bueno, en lo que están cargando, y por favor pónganme una palomita verde, para decirme que ya están aquí, y que ya cargaron la librería de Gigi Plot 2. En lo que me están poniendo la palomita verde, les explico qué tenemos del lado derecho. Va a estar, obviamente está la presentación en PDF, que estamos viendo en este momento, está el script, y además tienen dos directorios, uno que dice figuras, que no tiene absolutamente nada ahorita, porque lo vamos a ir llenando, conforme haciendo las figuras que vamos a estar haciendo, y este que dice tablas. Este de tablas, es una tabla que vamos a utilizar para generar los gráficos. ¿Sale? Ok. Bueno, en lo que están ahí, les voy a ir explicando, de qué se trata el, digamos, el experimento que vamos a hacer hoy. Bueno, para generar nuestra gráfica de barras, vamos a utilizar este, este set de datos, que se llama CabatchEx, ajá, que es un recopilado de un experimento, de un cultivo, de coles o repollos, o Cabatch, depende de dónde, de dónde quieran decirlo, son estos, y básicamente lo que hicieron en este experimento, es que tenían dos condiciones, el cultivo C39, y el cultivo C52, de ambos cultivos, se recolectaron coles en los días 16, 20 y 21, y de cada uno de los cultivos se recolectaron 10 coles, ajá, de estas se obtuvo la desviación estándar y el error estándar de la media del peso, además de la media del peso de las, de estas coles, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a tener en, en este, digamos, en este data frame que vamos a hacer en este momento, ¿sale? Perfecto, bueno, para no equivocarme, porque son muchos datos, voy a tomar, voy a tomar el, el experimento y lo voy a correr desde aquí, ¿sale? Básicamente es un data frame, ajá, utilizo esta función que se llama data frame, y en data frame le voy a poner, una, dos, tres, cinco, seis columnas, la primera es cultivar, que básicamente es el tipo de cultivo, el C39 o el C52, el date, que es el día en que se tomaron las muestras, día 16, 20 o 21, el peso, que es la media del peso, la desviación estándar, el número de repeticiones, que en este caso son 10 valores, y el, la, el error estándar, ¿sale? Entonces, para no equivocarme, lo voy a correr, ¿cómo corro algo que tengo aquí en un script acá? Pues lo, me puedo poner al principio o al final, y le puedo poner run, ¿sale? Le pongo run, y ya, básicamente ya lo, lo, lo corre, ¿sale? Ok, entonces vamos a ver este, cabage, ajá, ahí está, este cabage, ya les dije, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas, tiene cultivar, tiene el date, el peso, la desviación estándar, las repeticiones, y el error estándar de la media. Entonces, fíjense cómo, de esta manera, es como yo necesito tener los datos para generar un gráfico de barras. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a generar un gráfico, voy a limpiar la pantalla, y voy a generar un gráfico de barras, digamos, este, simple, ¿Ok? Por default. Entonces tengo, mi función de ggplot, donde mis datos, ajá, van a ser los, los que acabo de generar, los de cabage, ex, en las, en las, estéticas, en el eje de las X, yo voy a tener la fecha, ajá, y en el eje de las Y, voy a poner el peso, ¿Ok? El peso, wey, ht, ajá, y voy a agregar un signo de más, para, poner el objeto geométrico, que yo necesito en este caso, es el geombar, y fíjense cómo aquí voy a hacer un truco, ¿Ok? En el geombar, le voy a poner una, una opción que se llama stat, este stat, le voy a decir que sea identity, ¿Qué significa eso de identity? Le estoy diciendo, a geombar, que por favor me tome, ajá, el valor que yo tengo en Y, ¿Sale? Que por favor me tome el valor que yo tengo en Y, exacto como está ahí en la tabla, ¿Sale? Entonces, le doy un enter, y fíjense cómo ya, me lo puso, ya tengo, ya tengo mis, mis, mis barras, ¿Ok? Tengo el, el, en, en date, obviamente las estoy dividiendo por día, día 16, 20, 21, y estoy viendo la media, ajá, del peso, pero si se fijan, aquí estoy incluyendo ambos experimentos, ¿No? Tanto el C52 como el, como el C, 39, exacto, ajá, están ahí, todavía no los he, no los he dividido ni nada, ¿Ok? Entonces, ¿Qué más puedo hacer aquí? Voy a volver a, a, a este, bueno, pues, así por default, lo que puedo es cambiarle la, el color de las barras, ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a cambiar el color de las barras, voy a poner otra vez, gente, voy a subir, con mi, con mi flecha hacia arriba, para ir a la, a lo mismo que ya había escrito anteriormente, y aquí, en las barras, fíjense que si yo le pongo, color, ajá, igual a, por ejemplo, aquí le iba, le voy a poner un Dodge, un Dodger Blue, que es un, un azul clarito, fíjense que es lo que me pasa, ya, ya se dieron cuenta, me, cambia, el color de la línea, del, de la barra, pero no me, no me cambia el relleno, de la barra, ¿Ok? Entonces, para cambiarle el color del relleno, vuelvo otra vez, al mismo gráfico, el color del relleno, en lugar, de ponerle color, le voy a poner, que, que me lo cambie, y, y que sea el relleno, ¿Ok? Le pongo relleno, entonces, ahora sí, ya tengo, ya tengo, el relleno de las barras, del color, que yo le estoy pidiendo, ¿Ok? Ahora, para que se vea un poco mejor, recuerden que este gris, atrás, no me gusta, ajá, que está, bastante, bastante feito, entonces, pues lo voy a cambiar, vuelvo al mismo, al mismo gráfico, pero fíjense, como ahora, sigo añadiendo, un, un más, para añadir otra capa, a mi, a mi, a mi, a mi gráfico, entonces, en este caso, voy a cambiarlo, a un tema, blanco y negro, a un tema, blanco y negro, y ahí está, fíjense como ya está, el, el, el cambio ahí, del, del, del color, ¿Sale? Entonces, ya, ya se ve muchísimo mejor, ¿No? Ok, ahora, ¿Cómo, cómo, cambio, un poco, que me ponga, que me ponga, las, las, que me, que me dé también, los dos experimentos, ¿No? Ajá, quiero, quiero que las, las barras, además de que muestren, la media del peso, de estas coles, pero que también, me lo divida, por el experimento, es decir, ya tengo una condición, que me va a dividir, o una variable, categórica, que me va a ayudar, a dividir, este, este, este gráfico, ok, entonces, vuelvo a lo mismo, voy a, es el mismo gráfico, eh, ah, no, esperen, a este, le voy a agregar, una, un extra, ajá, aquí, en las valores estéticos, le voy a decir, que en fil, sea, la variable de cultivar, ok, ahí está, ahora sí, y en el geombar, geombar, además de ponerle, el stat, igual, identity, ok, le voy a decir, que la posición, de mi barra, sea, touch, ok, y, si quieren, seguimos con el tema, en blanco y negro, ok, ahí está, entonces, ahora fíjense, como, ahora, ya, me puso, me puso, me rellenó de diferentes colores, las barras, de acuerdo al experimento, que yo tengo, a esta variable categórica, que yo estoy utilizando, ajá, esto de posición, de posición, dodge, lo único que hice, es que, las barras, se pongan, una al lado de la otra, si yo no le pongo esto, lo que pasa, le quito esta cosa, de posición, dodge, lo que hace, es que me pone, una barra, arriba de la otra, ¿no? esto es, conocido como, barras apiladas, ¿sale? Entonces, ya ustedes, ya de ustedes, dependerá, si quieren, o no quieren, que se lo ponga, una arriba de la otra, o, que se las divida, en, en dos, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿En el chat? ¿Nada? Perfecto. Ok. Bueno, ahora, si se fijan, pues esta paleta de colores, es la paleta de colores, estándar, que tiene, que tiene, Gigi Plot 2, ¿no? ¿Cómo le puedo quitar, o cómo puedo cambiar, esta, estos colores, ¿no? Por, por, por unos que, que sean distintos, o utilizar otra paleta. Pues lo que voy a hacer, es que voy a aumentar, otro objeto geométrico, que me va a ayudar, a esto, ¿no? Entonces, sigo con este, Gigi Plot 2, es lo mismo, el, el, la fecha, el peso, y cultivar para el relleno. Vamos a ponerle, que sea, Position Dodge, igual a, Dodge, ¿sí? Y, bueno, dejamos el tema, pero fíjense, como ahora, voy a utilizar, otro objeto geométrico, que se llama, Fill, porque, recuerden, que el relleno, de la barra, es, lo que voy a cambiar de color, ¿ok? Y aquí, voy a utilizar, Scale Fill, Brewer, ¿sí? Y voy a poner, una paleta, que es diferente, a la que me muestra, por default. En este caso, a mí siempre me gusta usar, el set 1, pero hay otras, hay otras paletas, que podríamos utilizar, y fíjense, como aquí, me cambia, ya, de color, ¿ok? Creo que la vez pasada, les había dado una página, ¿no? en donde estaban, estaban todas las paletas, de, que podíamos utilizar, ¿sale? También está, por ejemplo, el set 2, déjenme, ahí, me muevo aquí, este, y, ahí está, set 2, por ejemplo, es otra paleta de colores, ajá, ya dependerá, de lo que ustedes quieran, pero así, es como cambiamos, con paletas de colores, ¿ok? Muy bien, voy a borrar, esto, bueno, ahora, ¿qué pasa, si yo quisiera agregar, además, texto, adentro de mis gráficas, ¿no? O sea, sí estoy viendo aquí, las barras, pero a lo mejor, ¿qué pasa, si yo quiero, agregar el valor, de la media, ahí, ajá, ¿cómo le hago? Bueno, pues vamos a utilizar, otro objeto geométrico, que me permite hacer esto, ¿ok? Entonces, vamos a partir, del, del mismo, del mismo, del mismo gráfico, Gigiplot 2, los datos son los mismos, y, geom bar, donde el, el stack, aquí primero, lo voy a hacer, con las barras apiladas, y, después, lo vamos a hacer, con, identidad, con las barras, que tenemos, este, una al lado de la otra, ¿ok? Entonces, vamos a cambiarle el color, scale, fill, viewer, donde la paleta, está, es la, set 1, ¿ok? Y, aquí, le voy a agregar, el objeto geométrico, de texto, que se llama, geom text, ¿sale? Para el geom text, lo que le voy a decir, a geom text, fíjense como aquí, también le puedo, agregar estéticas, a este objeto geométrico, ¿ok? Y en este objeto geométrico, en estas estéticas, le voy a decir, que la etiqueta, que quiero que me, que me ponga, sea, la del peso, ¿sí? Wait, ahí está, y que me lo ajuste, un ajuste vertical, fillos, igual a 0.7, ¿sale? Y, nuestro tema, tema, blanco y negro, ok. Ahí está, ¿ok? Entonces, fíjense como, pues a lo mejor, aquí no lo ajusté bien, en este, ya dependerá de su, de cómo tengan acomodado, el gráfico, pero lo puedo ir cambiando, ¿ok? Puedo cambiar este ajuste, a más o menos, pero fíjense como ya agregué, texto, dentro de mi gráfico, ok. Entonces, yo ya puedo, no solamente puedo poner esto, sino, yo puedo poner una etiqueta, lo que yo quiera, en la etiqueta. En este caso, toma el valor de una variable, pero, si yo quisiera agregar un texto en particular, ajá, yo puedo escribir ese texto en particular, ok. Entonces, bueno, regreso, a la identity, el cambio de color, y, ahí, por ejemplo, en la etiqueta, por ejemplo, puedo poner, algo, que sea, barra, no sé, y me lo pone en cada una, ¿no? Entonces, yo puedo, yo puedo generar un vector, ajá, del tamaño, obviamente, de lo que, de cada una de los, de las cosas que se están graficando, ¿no? Entonces, aquí tengo dos, cuatro, seis cosas, puedo generar un vector de seis cosas, para poner algo puntual, dentro de mi gráfico, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué pasa si no lo quiero una gráfica arriba de la otra? ¿Cómo cambio que sea en la posición una al lado de la otra? Entonces, voy a volver a mi gráfico otra vez, a mi gráfico, el que es geombar, fíjense como aquí, le tengo que poner, ahora sí, la posición, que sea la posición doge, ¿ok? Bueno, regreso igual con, este, de una vez le pongo el tema, y el geom, el geom text, ajá, otra vez, en los valores estéticos, le digo que la etiqueta, quiero que sea el peso, ay, ¿está bien escrito? Ajá, quiero que el ajuste, fíjense como aquí, el ajuste va a ser diferente, lo quiero en menos punto cuatro, y, no, le puse punto, cero punto cuatro, ahí está, y aquí, de nuevo, en position, le voy a poner doge, ajá, que la posición sea en, en, en doge, lo puedo poner así, o, como lo tengo acá arriba, que, para que me permita, mover, ajá, la posición dos, ok, fíjense, posición, dos, ahí está, y, ¿cuánto lo quieres mover? Bueno, voy a hacer un ajuste, en, en punto nueve, y, el tamaño, quiero que sea, en tres, e incluso, puedo cambiar el color, de la etiqueta, ¿no? color, igual, en este caso, vamos a decirle, que sea un gris, ahí lo tenía como verde, pero acá lo voy a poner gris, y, ajá, ahí está, ya me las puso, ¿ya se dio en cuenta? ahí está, sí, ah, de dónde, de, hacia dónde quieres que se vaya el texto, si hacia arriba o hacia abajo, ajá, en realidad es arriba, si lo pongo en positivo, se mete a la barra, sí, vamos a hacerlo, si escucharon a su compañero, tal vez no lo escucharon, me dice que por, qué es eso de cambiar la posición, ajá, o ajustar la posición, entonces, vamos a, a cambiar esa posición, para que vean cómo cambia, ok, entonces, de nuevo el mismo, el mismo gráfico, aquí es el geombar, el geomtext, y aquí lo voy a cambiar, por ejemplo, acá, lo voy a dejar positivo, para que vean, ahí está, bueno, ahí no le, no le, no le cambié el color, ni el tema, pero bueno, fíjense cómo, cómo cambia, cambia la posición del texto, este, creo que tengo una mano levantada, si puedes abrir tu micro, porfa, sí, es que, eh, cuando, uno tiene unas barras, encima de otra, la vez pasada, estaba haciendo un gráfico, y quería ponerle las etiquetas, pero que quedaran, en el centro, de cada, de cada barra, ese, ese sí es como camelludo, es cierto, me tomó mucho el pelo, me parece que no lo logré, me tocó después abrirlo, en Inescape, y ponerle los labels allá, sí, es irle jugando, con estas posiciones, ¿no? porque incluso, yo si ahorita, guardo mi gráfico, y lo guardo, con, con mayor tamaño, se vuelven a mover los, los, las etiquetas de texto, sí, es irle jugando, uno, uno, u otro, ok, ok, entonces, esa es la manera, bien, gracias, sí, ok, bueno, ya tenemos, estas, estas, este, estas barras, generalmente, cuando vemos, un gráfico de barras, como son varios experimentos, ajá, pues, nos gusta poner, barras de error, ¿no? como agrego, barras de error, aquí, en este gráfico, ok, si hay manera, de añadir, barras de error, porque hay un objeto, geométrico, que justamente es eso, barras de error, ¿sale? entonces, fíjense, voy a, correr todo este, completo, para que no ir, esté dándole clics, clics, déjenme borrar aquí, y que básicamente, es el mismo gráfico, que hemos estado haciendo, lo voy a correr, con run, ahí está, a este gráfico, le voy a agregar, ya, las barras de error, ¿sale? ok, entonces, voy a añadir, una capa más, y, esta capa es, con un geom, error bar, ajá, en donde, los aes, fíjense, como los, los valores estéticos, aquí me pide, el, y, min, o sea, es decir, la, la posición, en y, mínima, que yo voy a tener, y en este caso, yo, si quieren, vamos, lo voy a volver a hacer, para tener presente, cómo teníamos estructurados, los datos, ok, voy a salir de aquí, ahí está, para que veamos, los, los datos, ahí está, ok, se acuerdan, que además, teníamos dos columnas, una de desviación estándar, y otra, de, el error estándar, ok, entonces, ya dependerá, de nosotros, que queramos, como barra de error, si la desviación estándar, o el error estándar, ok, entonces, ahora sí, pongo, el geom, error bar, ok, en donde, los valores estéticos, en y min, fíjense, en y min, es el valor, de la y, está abajo, lo que voy a poner, es que va a ser, el peso, que en este caso, recuerden que, lo que tengo aquí en peso, es la media, ajá, el peso, menos, ajá, el error estándar, eso va a ser la parte de abajo, luego, en y más, voy a poner, el peso, ok, weight, más, el error estándar, ajá, y, además, le voy a agregar, este, el ancho, el ancho, de la barra, ok, de cuánto quiero que mida, esa barra, por eso le voy a agregar, este, esta cosa que se llama, quick, lo voy a poner, en un punto dos, ajá, y, como aquí lo tengo, en position dos, ajá, entonces, hay que marcarle eso, que es en position dos, position, igual a, position, dos, ok, y un ajuste de cero punto uno, sale, ahí está, y, pues, y una vez le metemos el tema, team, blanco y negro, a mí me gusta este, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro, y ya, tenemos las barras de roche, en nuestro, en nuestro, en nuestro gráfico, obviamente, si hacemos la estadística, pues, a lo mejor también podemos poner, cuál experimento es, estadísticamente distinto al otro, y eso es, agregándole otra vez, otros elementos de texto, o, y además, eh, líneas, ¿no? Ajá, adelante Víctor. Hola, este, aquí nada más para comprobarlo, en position dos, eso de cero punto nueve, también nosotros lo podemos ajustar. Sí, sí, claro que sí, mira, vamos a, vamos a cambiarle, el error bar, por ejemplo, no sé, un punto, ¿qué les gusta? Vamos extremos, punto dos, para que vean cómo se mueve. ¿Ya se fijaron hacia dónde se movieron? Hacia el centro. Ajá, entonces ya es cuestión de ustedes que quieran irlo moviendo de un lado o hacia otro. ¿Sale? Bueno, y ahí en ese, en ese mismo sentido, entonces, esa posición está en función de las dos barras, ¿no? Bueno, aquí está dividido en dos barras, pero digamos que sería oficialmente solo una. Exactamente. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Ok, bueno, ahora, ya me gustó, ya me gusta, cómo se ve, bueno, me gustaba de la otra manera, ¿no? Con la, con la barra en medio, ajá, pero, ahora fíjense cómo los ejes dicen date y dicen wait, a lo mejor para, para un, para una gráfica que voy a presentar, ya sea en mi tesis o en un artículo, pues esto los tengo que cambiar, ¿no? O sea, cómo, 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 cómo modifico los nombres de los ejes. Además, lo tengo tanto en español como en inglés. Si se fijan, aquí tengo cultivar, no, hay que cambiarlo. Entonces, ¿cómo cambio esos títulos de los ejes? Para eso vamos a utilizar otro objeto geométrico que se llama labs. Ok, Muy bien, entonces voy a borrar esto, voy a regresar a este, este es mi gráfico de base, ajá, le voy a poner las barras de rock, y además le voy a agregar otro que se llama labs. Ok, en labs, en ye, le voy a decir que no quiero que sea date, sino quiero que sea día, en inglés, date, en, no, sí, no, aquí es X, ¿no? Luego es en ye, quiero que sea el peso, por ejemplo, ye, es, peso, el peso, por ejemplo, aquí está, en libras, ajá, y que en fill, me quite esto de cultivar, y que la etiqueta sea experimento, ¿no? Experimento, ahí está, ahí está, y ya lo cambié, ok, entonces ya los pueden ustedes modificar, incluso creo que también les pueden cambiar de color, lo pueden poner en negrita, lo pueden poner en cursiva, ajá, y ya, entonces ahí está, ya le cambié, ya cambié las, le puse barras de error, ya le puse lo del experimento, ya le puse los nombres, incluso ahí mismo en labs, déjenme, voy a regresar, en, en, ahí mismo en labs, le puedo poner, en el, creo que es, main, ¿qué es main? El título de la gráfica, déjenme, déjenme revisar, porque no recuerdo bien, es título, ¿verdad? Sí, es título, 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 le pueden cambiar el nombre al gráfico, ¿no? Entonces aquí puede ser, barplots, ¿vale? Y, le doy, y ya me pone un título, ¿ok? Si ya me gustó, si ya está como yo lo quiero, pues ahora sí lo voy a guardar, recuerden que, para guardarlo, vamos a estar utilizando esta función, que se llama, GG Save, GG Save es una función, específica, de la paquetería, de GG Plot 2, y nos, nos permite justamente, guardar, eh, eh, nuestro, el último gráfico, que se generó, por medio de GG Plot 2, ajá, y, pues, no, me permite guardarlo, en diferentes formatos, puede ser, PNG, EPS, PS, PDF, JPG, TIFF, o sea, están muchos formatos, que nos piden las revistas, ajá, y aquí, pues, la, la ventaja, es que también, le podemos mover el DPI, que es, estos DPI, siempre nos los piden las revistas, que sea, en, con mayor a, mayor a, a 300 DPI, ¿no? eh, bueno, lo guardo, GG Save, y entre comillas, voy a poner, ajá, voy a poner, eh, en dónde lo quiero guardar, y cómo quiero que se llame, en este caso, es un Bar Plot, Bar Plot, de cultivos, punto, PNG, y, el device, en este caso, el, el device, es, es el formato, en el que ustedes lo quieren guardar, y, lo quiero, en PNG, ¿sale? Y se guarda ya la figura, me voy aquí a, a figuras, y, aquí está, miren, la guardé con cultivos, ajá, y ya, es esta, la gráfica que acabo de guardar, ¿sale? Es la última que genere, muy bien, ok, perfecto, muy bien, entonces nos movemos ahora, ¿tienen alguna duda de, 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 gráfico de barras? Sí, lo más fácil, es que, cambien tus datos, ¿no? Que, que cambie, que cambie la etiqueta, en tus datos, pero sí la puedes, este, la puedes modificar, nada más que ahorita no recuerdo cómo la modificamos, pero si me esperas al final te digo, ¿sale? Pero sí, lo más sencillo es que desde tus datos, ya tenga la etiqueta que tú quieres que tenga, ¿no? Entonces, por eso, recuerden, vuelvo a lo mismo, sus datos siempre son lo más importante, tienen que estar lo más curado posible, y así como ustedes los quieren, ¿no? Graficar. Ok. ¿Sale? Bueno, ahora vamos con los scatter plots. Estos scatter plots, pues básicamente es un diagrama de dispersión, ajá, en donde observamos el valor de dos variables, ajá, de un conjunto de datos, y podemos ver, ya sea relaciones no lineales o lineales, entre las, entre las variables, ok. La ventaja también de hacerlo a través de DigiPlot 2, es que además de ver datos de estas dos variables, pues podemos agregar una, una segunda o una tercera variable más, ok. Podemos, el color que sea una variable extra, o el tamaño de las cosas, de las, de los puntos, o incluso la forma de los puntos, ahí podemos, digamos, añadir y hacer muchísimo más complejo nuestro gráfico, ok. Entonces, para estos scatter plots, vamos a utilizar unos datos que habíamos utilizado en la sesión pasada, que son datos que yo simulé, es un data frame, ajá, de, de, de anticuerpos, ok. es un, es un data frame que contiene el gen que codifica a la región variable del anticuerpo y tiene las en centímetros, bueno, no en centímetros, en pares de bases, cuánto mide los CDRs, que son estas asitas que tienen los anticuerpos en, en su parte más distal, ajá, que básicamente estas asas son las encargadas de, eh, pegarse a los antígenos, ¿no? Y son las que realmente hacen el, el trabajo de neutralizar a ese, a ese antígeno, ok. Y además, en los datos está el porcentaje de identidad que tienen con la línea germinal, y el número de mutaciones que tienen en esta región variable, ok. Entonces vamos a utilizar esos, esos datos que habíamos utilizado la vez pasada, ok. Entonces vamos a hacer los ejercicios de scatter plots. Entonces lo primero que necesitamos obviamente pues son nuestros, son nuestros, nuestros datos, ok. Entonces lo voy a poner en un, en un, en un objeto que se llame antibodies, y voy a, con mi, este, función de read the limb, a mí me gusta utilizar read the limb, porque por default es, eh, el tabulador, el, el espaciador de cada una de las columnas, pero también podrían utilizar read table, y especificando que es un tabulador el de, el del, este, el separador, ok. Entonces este es read the limb, yo sé que mi, mis datos tienen header, entonces el header va a ser igual a true, ok. Ahí está. Y básicamente pues es, es el, eh, la tabla que yo les puse ahí en esa, en ese directorio de tablas, ok. Entonces vamos a ver cómo se ven estos, estos antibodies, esta tabla, y pues es una tabla, ahí está, y es decir, tiene el gen B, eh, la longitud del CDR1, CDR2, y CDR3, en nucleótidos, eh, la identidad del BJ, y, eh, número de mutaciones en la región BH, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacer, eh, bueno, vamos a ver las dimensiones, siempre es importante, eh, que, vean sus datos. Aquí tengo 150 filas, tengo seis columnas, ok, y, si le hago un summary, me gusta hacer siempre summary de mis tablas, porque pues me dice qué variables son, eh, caracteres, y qué variables son, eh, variables numéricas, ok, o de enteros, ¿no? Entonces fíjense cómo, eh, tengo cinco variables numéricas, y aquí tengo la distribución de cada una de ellas, y tengo esta que es, eh, categórica, que son, que es texto, ¿no? Básicamente. Ok. Muy bien, entonces voy a hacer, eh, voy a limpiar mi, mi pantalla, y voy a hacer un, 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 digamos, un, un scatter plot básico. Entonces, ¿de dónde parto? De mis datos, ¿no? Mis datos son los antibodies, antibodies, y mis valores estéticos, en X, piensen, ahora lo que yo quiero ver es cómo se distribuye el tamaño del CDR3 con respecto a la identidad de la línea germinal, ajá, como al porcentaje de identidad de la, de la línea germinal. Por lo tanto, en X voy a poner el CDR3, la longitud, ajá, y en Y voy a poner esta cosa que yo denominé, j, 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 identity, identidad, ok. Y le voy a poner el geom, point, ok, para un scatter plot, ahí está. Entonces ya me lo puso, ya me puso en X, el CDR3, y la identidad del BJ, ¿ok? Entonces ya tengo dos variables ahí, ¿ok? Ahora, yo sé que tengo una variable categórica, ¿no? Que es esta variable del Beijing, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer es que quiero que me lo pinte por esta variable del Beijing. ¿Cómo sé cuántas categorías tengo dentro de eso? Para eso les voy a enseñar un truco. Le digo que me haga el sumari, fíjense, que me haga el sumari, pero como factor, as factor, ¿de qué? De antibodies, pesitos, Beijing. Ajá. Y le digo que me lo tome como tipo factor. Y ya me dice, ah, ok, te lo tomo como tipo factor, o sea, como una categoría. Entonces aquí tengo de B1.69, tengo 50 elementos, de 2.5 tengo 50, y de 3.73 tengo 50, ¿sí? Ya no me lo toma como carácter, porque yo le estoy diciendo a R que me lo ponga como tipo factor, ¿ok? As punto factor. Muy bien. Entonces tengo tres categorías, por lo tanto lo que quiero es que me lo pinte con las tres categorías. Ajá. Entonces vamos a pintarlo por esas categorías. ¿Y cómo lo voy a pintar? Pues me regreso a mi plot original, y aquí le voy a poner color. Color. Es color igual a que sea de acuerdo al B.ching, ¿sale? Creo que sí, y ahí está. Ya me lo pinto de tipo color. Entonces aquí yo ya puedo empezar a hacer conclusiones. Yo sé que los B1.69 tienen un CDR3 más grande y que el porcentaje de identidad está entre 80 y 90%. Obviamente estos datos son de caricatura, ¿no? Nunca nos salen así. Sí, entonces sí, son datos simulados, pero para que vean. Pero sí, generalmente luego tal vez sale todo revuelto con todo revuelto, ¿no? Pero es para ejemplificar la manera en que estamos trabajando. ¿Ok? Ok. Ahora, además quiero cambiar, ajá, no solamente el color, sino además quiero cambiar la forma, ¿no? Esto nos ayuda cuando los datos están mezclados en nuestro scatter plot y que de manera visual podamos identificar a lo mejor un grupo de anticuerpos que tienen este B1.69 por alguna de las formas, ¿no? Además del color, obviamente. Entonces, ¿cómo le cambio? Sí. No, se toma la paleta, se toma la paleta básica de Gigi Plot 2. Si yo quiero cambiarle el color por otros colores, ahorita lo vamos a hacer de manera manual. ¿Ok? Pero sí, estos son los colores, digamos, que se asignan de manera automática o por default cuando tú le pides que te cambie por categoría. Si tú tienes muchos colores, te pone un arcoiris, ¿sí? Empieza una paleta como de arcoiris y te da diferentes, un degradado diferente de colores. Ajá. Pero sí, estos son, digamos, los que pone por default Gigi Plot 2. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar por, además, por el lugar que sea por el color, le voy a decir que quiero que sea por la forma. Ajá. Y aquí entra otra cosa que no habíamos visto, que son estas famosas shape. Ajá. Si yo le doy ahí, fíjense cómo ahora tienen el mismo color, pero tienen diferentes formas. Ajá. Un punto, un triángulo y un cuadrado. Estas formas, que las tengo acá, cada, tienen, tienen, tienen un código de números y de símbolos. Ajá. Por ejemplo, el código cero, el valor cero es un cuadrado, pero fíjense cómo este es un cuadrado que no está rellenado, ¿no? El 15 es el mismo cuadrado, pero con relleno, ¿no? Y fíjense cómo el 22, además, tiene, eh, contorno, ¿no? Entonces, depende, depende del número que ustedes utilicen, es la forma que ustedes le van a dar a ese, ¿no? En este caso, toma por default las tres primeras, ¿no? O sea, toma, este, círculo, este triángulo y cuadrado, pero yo se las puedo, este, cambiar. Y además, puedo combinarlas, ¿no? Entonces, además del shape, le voy a agregar también el color, 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 acá, que sea igual a también con B, con B, ¿no? Todo esto se lo estoy diciendo desde los valores estéticos, ¿ok? Fíjense, ya está, ya está en diferentes colores y me mantiene la forma, ¿ok? Ahora, ¿cómo cambio de manera manual esas formas? A mí no me gustan esas formas, las quiero cambiar por otras, ¿ok? ¿Cómo le hago? Pues hay un objeto geométrico que nos permite hacer eso y se llama scale shape manual, ¿ok? Entonces, voy de nuevo con el mismo gráfico y ahora le voy a agregar, ajá, una cosa que se llama scale shape manual, manual, ahí está. Y en los valores, ajá, yo voy a generar un vectorcito chiquito con el número de las formas que yo quiero cambiar, ya en este caso voy a poner 1, 2 y 3, si me regreso acá, 1, 2 y 3, voy a poner este círculo que no está relleno, este triángulo que no está relleno y este, el 3, que es un, un, un más, ¿ok? Entonces es 1, 2 y 3, ¿sale? Y de una vez le pongo, le cambio el tema, por ejemplo, vamos a ponerle line down, ahí está, y ahí está, ya me lo cambió, ya me cambia la forma, ¿ok? Ya me cambia la forma de acuerdo a lo que yo le puse. Obviamente si ustedes quieren otra forma, otras formas se las pueden modificar aquí, ajá, acá por ejemplo, no sé, vamos a poner 21, 22 y 23, 21, 22 y 23, ya está, ya me lo cambio, ¿ok? Y fíjense como aquí es el color y no el relleno, lo que me está, lo que me está poniendo, ¿no? Porque, directamente desde las, desde los valores estéticos, pues le estoy diciendo que es el color, lo que, lo que quiero que me cambie, si además quiero que me cambie el relleno, por algún tipo de variable, pues le tengo que yo poner fil, ¿no? Por ejemplo, también lo puedo hacer, creo que hay, con valores continuos, vamos a utilizar otro, a ver, a ver qué da, fil, igual a, vamos a, por ejemplo, el número de mutaciones, B, B.N.B.Mutations, ¿vale? Y, obviamente, las formas son las que, estas, y fíjense como ahora, dentro del relleno, me está dando, el número de mutaciones que tengo, ya agregué algo más, para hacer más compleja mi gráfico, obviamente, al momento de leerla, pues sí tengo que ponerle mucha atención, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense como, pues ahí está también el número de mutaciones, y ya me da una escala, y un gradiente, continuo, de una variable que yo tengo continuo, ¿ok? ¿Ok? Para cambiar colores, de manera manual, entonces voy a regresar, voy a borrar este, y voy a regresar a mi, a mi, este normal, le voy a quitar esto de fill, para que vean como, como es el, los colores, voy a, usar otra vez el scale, scale, shape, manual, ajá, con los valores, estos valores, 1, 2 y 3, ajá, pero fíjense como ahora, le voy a cambiar yo, los colores de manera manual, los habíamos estado cambiando, por medio de paletas, ¿se acuerdan? Ahora lo voy a cambiar, de manera manual, y otra vez, ese, es otro objeto geométrico, que sí, que es scale, pero ahora, es, de color, 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 pero es, color manual, ajá, y en color manual, igual, me pide los valores, que yo voy a utilizar, ajá, y aquí recuerden, puedo utilizar, los, los nombres, eh, eh, en inglés, digamos, que ya les había pasado yo, una, una página de internet, que se llama, el record, y aquí vienen, los nombres, de, en inglés, digamos, de cómo se llaman, cada uno de los colores, y diferentes gamas, de colores, ¿no? O, se pueden ir, a esta página, de HTML, que también, les había dicho, y ustedes pueden buscar, el color, y aquí, lo padre, es que, eh, en este, en esta escala, de, eh, examen, decimal, ustedes pueden copiar, esa escala de hexadecimal, y pueden utilizar, esa, miren, voy a, voy a mezclar, voy a utilizar, un color, que es, Deep, Sky, Blue, otro, voy a poner, el color, que acabo de elegir, en la escala hexadecimal, que es ese morado, y, voy a poner, además, ok, y, mi tema, ¿no? Y, por ejemplo, este, line draw, ahí está, ¿se fijaron? ¿Cómo ahora, cambio, el color, de acuerdo al color, que yo elegí, ajá, y, este color morado, pues, es este, este es el código, hexadecimal, de ese color morado, ¿sale? Sí, Víctor. Aquí, una duda, por ejemplo, esto, que se está modificando, de manera manual, si yo no lo tengo asignado, en la estética, no lo voy a poder modificar, de manera manual, ¿verdad? Como lo hacías ahorita, en el ejemplo anterior, donde habías metido, una tercera, este, variable, que era con relleno, si yo no la tengo, aunque la agregue, de manera manual, no me lo va a hacer, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, la tienes que asignar, desde las, de los valores estéticos, ajá, para que tú la puedas modificar. Ok, y bueno, no sé si me estoy adelantando, o algo así, pero si metiera, otra geometría, ¿cómo vas a ver, la paquetería, a qué estoy tratando, de moverle, las cosas? Otra geometría, por ejemplo, eh, sí, sí se va a dar cuenta, porque, en, en, digamos que lo, lo que estamos, lo que estás asignando, desde un inicio, son estas variables, eh, digamos, el, el valor de las columnas, que es, que es cada una de tus variables, a, lo estás asignando, a qué es lo que tú quieres que modifique, en el, en, en el, en el, en el gráfico, ¿no? Y, después, lo mapeas, al objeto geométrico, ¿Ok? Ah, ok, perfecto, sí, ya entendí, gracias. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa, si yo lo que quiero, además, es, quitar la leyenda? Voy, quiero quitar la leyenda, no quiero que aparezca la leyenda, ¿cómo hago eso? ¿no? Bueno, entonces, voy a utilizar de nuevo este, pero fíjense cómo aquí dentro del objeto geométrico es en donde yo le tengo que especificar que quite la leyenda, ¿ok? Ok, entonces, entonces, aquí, le voy a meter una opción que se llama show legend y aquí le voy a decir que sea falso, ¿ok? Que sea falso, y le voy a dejar otra vez estos colores y esto, entonces, quito, pero entonces ya perdí de dónde, qué es uno sesenta y nueve, qué es uno no sé qué, no sé qué, pero cómo además a esto le agrego una etiqueta dentro del texto, a lo mejor la leyenda no me gusta cómo está y la quiero, y quiero poner, esas etiquetas las quiero poner aquí o aquí o aquí, ¿no? De qué es cada uno de esos, cómo le agrego un texto extra sin que yo lo tenga, digamos, dentro de una de las variables dentro de la tabla, ¿cómo hago eso? Bueno, pues podemos hacerlo con esta función, que se llama annotate, ajá, que es otro objeto geométrico que le podemos añadir a ese, a ese, digamos, a ese, a ese gráfico, ¿no? Entonces, vuelvo al mismo, le digo que la leyenda es, la leyenda es falsa, ¿ok? Y ahora, fíjense cómo voy a abrir este de annotate, ajá, ¿qué quieres anotar? Voy a agregar texto, ajá, y quiero que aquí le tengo que dar los valores exactos en donde yo quiero que esté el texto, ¿ok? Es decir, el valor de X y el valor de Y. Entonces, aquí le voy a decir que en el, en la posición 75 en X, es decir, como por aquí, más o menos, ajá, en Y en la posición 85, es aquí y como por acá, ¿no? Como por aquí, quiero la etiqueta, label, que es IGHB 1.69, y además, quiero que el color sea el mismo que yo le había asignado anteriormente, ¿no? En este caso es un Deep Sky Blue, Deep Sky Blue, ¿ok? Ahí está. Voy a agregar además otro, ahí está, annotate, básicamente es el mismo, pero le voy a modificar las coordenadas. Ahora es 35 y esta es 88 y es la etiqueta 2.5 y el color, en este caso no es Deep Sky Blue, tampoco es C-Green, es este color que puse yo aquí en código hexadecimal. Ahí está. le voy a agregar otro, igual, pero voy a cambiar las coordenadas, 60, ay, perdón, en 60 y 82 y la etiqueta es 373 y el color que le había puesto, un amarillo, ¿no? Gold. Ahí está. y además, de una vez aprovecho y le cambio los títulos, ¿ok? En X quiero que sea CDR, que es la longitud del CDR, está en pares de bases, base pair, en Y es igual a la BJ, BJ, ay, se pueden ponerle BJ Identity, esto está en porcentaje, y fíjense cómo también le tengo que poner, como en las variables estéticas le estoy poniendo color, ajá, pues también le voy a decir que color es igual a nada, y a ver si no me pone también el shape. O sea, vamos a ver el tema, sí, blanco y negro, ok, ah, me dice que, ah, sí, que no cerré bien un paréntesis. Muy bien, entonces fíjense cómo aquí ya agregué un texto diferente, quité la leyenda, pero pues agregué este texto que está aquí que me está diciendo que es cada uno de las figuras, ¿no? Entonces ya tienen otra manera de agregar más texto a sus gráficas, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a guardar también este, digisave, igual, figuras, sí, 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 de hecho, incluso, ahí les voy a dar un tip, cuando, cuando, si queremos agregar a lo mejor una, una, una línea, ajá, y en el eje de las X tenemos, no tenemos una variable continua, ajá, en donde querramos poner algo, pero sí tenemos una categoría, ¿no? Como teníamos, por ejemplo, en las barras, ¿sí? Lo que podemos hacer es que la primera categoría es el valor de uno, tu segunda categoría es el valor de dos, y tu tercera categoría es el valor de tres. Si tú tienes poner una, una raya en medio, lo que tienes que poner, ejemplo, de la categoría uno y la dos es un 1.5, ese es el valor en donde tú tienes que poner la rayita. Sí, Víctor. ¿A qué se refiere en nanotapes lo de text? Ah, que le voy a poner texto, porque también lo que puedes poner en nanotapes son líneas, ajá, o alguna otra forma, entonces aquí lo que le digo es quiero que me pongas texto. Ok, gracias. Sí, de nada. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro ejemplo, ¿tienen alguna duda de esto? con este seguramente se van a divertir mucho porque pueden transformarlo de mil maneras. ¿No? ¿Ninguna? Ok, pasemos entonces al histograma. El histograma pues no es otra cosa más que justamente la representación de una variable y vemos la distribución de toda esa población, ¿no? La distribución de cómo se ve esa población. ¿No? Y pues esto nos sirve para ver obviamente si hay alguna tendencia de pues en el ojo, ¿no? Si hay algún pico que me está diciendo ah, pues aquí tienes una distribución más abultada o no de la variable que yo estoy midiendo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir utilizando nuestros datos de antibodies. Ajá. voy a limpiar aquí. Pero ahora lo que yo quiero de estos antibodies lo que yo quiero es ver la distribución de la identidad del BJ. ¿Ok? Entonces es lo que yo quiero hacer, la identidad del BJ. ¿Cómo se distribuye este porcentaje de identidad? Entonces vamos a generar un histograma básico. Un histograma básico. Igual abrimos nuestro Gigiplot2. Nuestros datos van a ser los antibodies. Ajá. Y nuestros valores estéticos. Aquí fíjense cómo solamente voy a tener un valor estético. Ajá. Porque solamente voy a ver la distribución de una variable. Ahorita lo vamos a ir transformando. pero voy a poner el BJ Identity. Está. Y le voy a decir que es un Geom Histogram. Histogram. Ahí está. Geom Histogram. Y ya me lo hizo. Y se queja. Me manda un warning. Me dice oye te puse bins igual a 30. Beans lo que se refiere es el tamaño en el que divide cada una de tu distribución. Digamos. ¿No? O sea cuánto cuánto va cuántos digamos cuántas líneas tú vas a tener en total en esta distribución que tú estás viendo. Ajá. Entonces me dice tome el valor de 30 pero tú puedes elegir un valor mejor. ¿No? Entonces vamos a vamos a elegir el digamos el ancho de esas barras de manera mejor. Hay un micrófono que me pueden cerrar. Ok. Bueno. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Elegir uno mejor. Aquí me dice elige un mejor valor con esta opción bin width es decir con el ancho de la barra. Entonces aquí yo elijo uno de punto tres y ya fíjense cómo el ancho de la barra se me hace ya más delgadito y obviamente puedo ver la distribución como un poco mejor. Aquí igual también es para ver realmente lo que los datos les digan a ustedes lo que ustedes pues cómo lo quieren visualizar realmente si les va bien que sea de esta manera o el ancho tiene que ser mayor o menor ok entonces qué pasaría les voy a dar además ahora un truco para digamos para que dentro de toda la distribución ese ancho tome y que sean 20 barras en total ok o sea 20 barritas en total pero obviamente tenemos que tener tenemos que tener en cuenta la distribución que tiene nuestra variable que estamos utilizando ok entonces vamos a hacer el summary de solamente esa variable de antibodies ok antibodies pesitos b j identifica no sabemos que el mínimo está en 72 y que el máximo está en 99 no ok entonces quiero lo que quiero hacer es generar un tamaño de bin y lo que voy a ir haciendo fíjense que es lo que voy a hacer primero saco el rango range rango y dice bueno tu rango es de 72 a 99 si el mínimo y el máximo ese es mi rango ok ahora quiero que de ese rango me saques la diferencia si diferencia entre los rangos es de 26.34 ok entonces ahora ese valor divídmelo entre 20 barras y ya me da un valor específico para para la distribución de mis variables y eso lo voy a guardar en un en un objetito que se va a llamar bin size bin size igual y ahí está bueno igual o asignación como ustedes como ustedes gusten eso es lo que vale bin size 1.3 entonces ahora lo que voy a hacer voy a limpiar de nuevo todo si lo limpio bueno no no lo voy a limpiar para que lo sigan viendo pues ahora lo que voy a hacer es igual pero en lugar de ponerle punto 3 lo que voy a hacer es que ahora le voy a poner ese valor que acabo de generar bin size vale y además pues le puedo yo ir modificando cosas a esas barras de los histogramas porque pues así grises se ven bastante feitas no entonces el color recuerden que el color para las barras es el contorno de la barra en este caso las voy a las voy a dejar en negro y que el relleno recuerden que las barras se rellenan les voy a poner un royal blue royal blue un azul y de una vez le agrego mi tema y line ya se ve mucho mejor ya me gusta como se ve si si exactamente exactamente exacto si no hay no hay no hay valores dentro de en el anterior no había valores me voy a regresar el gráfico no había valores aquí entonces parece como que si la si tu distribución se cortara cuando en realidad no se está cortando no sí exactamente muy bien entonces ya pasamos a esto ahora fíjense como recuerden que yo tengo tres categorías diferentes en estos datos no de acuerdo de acuerdo a los genes entonces también puedo rellenar las barras de acuerdo a la distribución a cada a cada una de estas categorías y lo único que tengo que hacer es irme a esta parte de los valores estéticos y decirle que el relleno lo quiero con ahora con el valor del bitjin sale lo hago se queda igual solamente que aquí en el dentro del geonistogram obviamente le tengo que cambiar o le tengo que quitar eso del royal blue porque entonces ya no me va a asignar los colores diferentes de acuerdo al bitjin no y ahí está ya me los pone ajá me pone cómo están las distribuciones de acuerdo al gen b y ya tengo tres histogramas dentro de esta misma gráfica no de acuerdo a los valores de mi variable categórica ahora fíjense cómo en este caso se están empalmando estas dos barras no entonces pues además quiero también que la transparencia ajá que que no sea un color sólido sino que también tenga un poco de transparencia para que yo pueda ver cuánto cuando se sobrelapa una barra sobre la otra ok entonces eso voy a limpiar otra vez acá eso se lo vamos a dar dentro del geom histogram y es algo que se llama alfa ok alfa lo puse 0.4 pero igual ese es un valor que ustedes pueden pueden mover no y fíjense cómo ahora ya me lo pone como distinto si ya no es un color sólido sino que ya puedo ver a través de las barras no entonces ustedes le pueden mover ese valor de 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 digamos de de solidez del color ajá ok muy bien ahora hay otra hay otra manera de hacerlo fíjense cómo aquí lo que estamos viendo es la distribución y me está contando el número de elementos que yo tengo en la tabla que tienen este valor o este rango que tengo aquí no por ejemplo con el valor de 80 pues he de tener aquí 3 tal vez 4 no 3 o 2 2 2 este digamos 2 2 2 valores en mi tabla no 2 filas no aquí por ejemplo este es un picote que tengo a lo mejor 21 valores en 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 esta en este porcentaje identidad no ok pero si no quiero fíjense cómo aquí están las cuentas yo puedo generar además un plot de densidad ok además de el histograma ok entonces lo que voy a hacer es que es lo mismo pero le voy a agregar otro objeto geométrico que se llama geom density density y además en esta parte de arriba en los valores estéticos yo le voy a agregar una cosa que sea que me indique que además quiero la densidad entonces le voy a poner density punto punto density y punto punto sí ahí está y obviamente también quiero que el alfa sea en 0.4 en la densidad ahí está entonces me genera además del histograma encima me está generando un un este un gráfico de densidad que básicamente el gráfico de densidad es como como que normaliza los datos y ya no los hace como en cuentas ajá y entonces ya puedo yo comparar uno con el otro ¿sale? cuando sí queremos que nos ponga la leyenda ajá pero no nos gusta esta posición ¿cómo la cambio? ¿no? quiero que me la ponga arriba quiero que me la ponga abajo quiero que me la ponga del lado izquierdo ¿cómo cambio? ¿cómo cambio esa posición de la leyenda? sí sí porque es 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 similar pero lo que hace lo que hace este 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 de densidad te corre como una normalización y te hace que tus datos digamos sean comparables uno con con el otro sí 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 claro digo aquí yo lo yo lo acuérdense que lo estoy sumando ¿no? pero si nada más quiero ver el de densidad lo puedo quitar bueno el de histograma lo quito lo quito lo quito y me queda únicamente el de densidad ajá pero mencionaba que además en el de en este en este gráfico de densidad pues como que nos suaviza ¿no? la distribución en el otro sí veíamos las barras marcadas ajá de dónde estaba cada una de estas posiciones y aquí nos está suavizando como toda la distribución además pues tiene esa ventaja ¿no? en el eje de las Y ¿no? sí o sea como esto sí justo es esto ¿no? y me vuelve a decir bueno es que escoge a un valor ¿de hecho la densidad está nada en términos este no lo que le decía yo al compañero es que en realidad lo que representa la la gráfica de densidad pues es una probabilidad o un porcentaje cada una de las barras por eso es que se reescala el donde dice density está de cero a punto algo o sea lo máximo sería uno en el en la gráfica y ahí donde señaló Tina por eso se agrega esa ese si Tina se lo quitara y dejara la gráfica como estaba la gráfica de densidad va a quedar muy bajita o sea quedaría la de la de barras y quedaría la de densidad pero en términos de cero y uno entonces pues va a quedar una gráfica entonces lo que hace es ajustar las barras y la gráfica para poder montar la gráfica de densidad si no miren como queda ahí abajo esa es la razón primero porque pone eso y segundo porque lo que está haciendo es un porcentaje por cada barra perfecto muy bien bueno entonces les decía para para poder cambiar déjenme ay perdón para poder cambiar voy a voy a poner aquí de nuevo la densidad en y es igual a punto punto density density punto punto ok para poder cambiar la la leyenda ajá la leyenda de tamaño recuerden que tenemos que utilizar esta este esta este objeto que se llama team y aquí en team hay una cosa que se llama legend punto position y si yo no la quisiera ahí a la derecha la puedo cambiar de lugar ok y aquí le puedo poner top y me la pone acá arriba sale ok entonces como ya me gustó igual también puedo cambiarle recuerden las etiquetas labs x igual a eh le voy a poner density no la identidad del bj 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 identity que esto es un porcentaje en y lo voy a poner que es densidad density y en el fill le voy a poner que no ponga nada ok tienes un error ahí está identity y entonces ya ya me gustó si tienen razón le puse identity perdón igual miren ya me gustó entonces ya la guardo ¿no? dj6 dj6 igual figuras figuras y histograma bien device le puedo poner png png ahí está ya me la guardo ok faltan 10 minutos para que se acabe bueno ahora vamos a hablar de los boxplots esta parte la dejé hasta el final porque pues la vez pasada ya habíamos ya habíamos tocado el tema de los boxplots entonces si llegaran a tener alguna duda o cualquier otra cosa pues si se acaba la sesión no se preocupen y me pueden escribir ok pero pues vamos a a a generar ahora un un boxplot y esta parte de los boxplots ahí está pues básicamente el boxplot lo que nos hace es resumirnos esta distribución que tenemos en los histogramas ¿no? es esta caja de bigotes en donde tenemos nos dice el rango ajá está el rango de dónde de hasta dónde a dónde llegan nuestra nuestros nuestros valores nos da los outliers ajá nos dice el rango intercuartílico que tenemos y nos pone una barra en el cuartil uno en el cuartil dos y en el cuartil en el cuartil tres nos muestra lo que es la mediana y nos da el mínimo y el máximo ¿sale? entonces justo nos da como un poco más de información que básicamente es lo que lo que saca el sumari ¿no? todos estos valores que saca el sumari pero nos los pone en esta gráfica que es esta gráfica de bigotes ok entonces vamos a hacer una gráfica de bigotes de ahora del número de mutaciones ok entonces vamos a hacer un un gráfico donde nuestros datos siguen siendo los antibodies antibodies y nuestros valores estéticos es en y ajá en y en el eje de las y voy a poner el bnb.mutations y en x fíjense como en x ya voy a dividir de una vez que sea por el bnb ok y obvio que este es un geom boxplot ok boxplot y ahí está ya nos pone el 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 boxplot ¿no? que es muy similar al que habíamos hecho la la clase pasada ¿no? el mitot pasado ahora lo podemos ir modificando este boxplot por ejemplo le puedo poner una cosa que se llama notch ajá en true y esta cosa del notch no es otra cosa más que una muesca ¿no? ya no está caja sino ya le pongo una muesquita ahí ¿no? le puedo también vuelvo a cambiar la apariencia por ejemplo le voy a cambiar el relleno que sea también por el el fill que sea por el el gen b vitrin ahí está bgn me equivoqué ¿qué me equivoqué? ah porque lo puse entre comillas ¿verdad? perdón ¿se ven? ahí está ahí está ya se cambió igual puedo cambiar los valores de manera de manera manual y obviamente pues le puedo cambiar este vamos a cambiar los colores de manera manual scale fill manual ajá y aquí abro esta y le voy que los valores valores sean por ejemplo un color salmón un color ahora sí vamos a poner el sea green y un azul 4 ah porque no me dio me faltó encerrar esto entre un un vectorcito ¿sale? ahí está ahí tengo los valores los puedo cambiar igual puedo ponerle el título los títulos diferentes ¿ok? labs title por ejemplo este es un box plot del gen B ¿no? y en Y son las mutaciones BH mutations con nucleótidos y en X ya no quiero que ponga nada porque es como bastante obvio que son 2 1 169 ¿sí? incluso puedo quitarle además la leyenda ¿no? show punto legend igual a false porque pues básicamente ya están aquí ¿no? marcados cada uno de los de los genes ¿no? ahí está ya me queda mucho mejor ¿no? que nada más me faltaba el tema team line wild por ejemplo line draw ahí está ya me queda mucho más lindo ¿sale? ¿y cómo podría ponerme la línea de arriba y abajo que esté la línea ah fíjate que eso nunca lo había debe de venir aquí un box plot no porque los bar or wit no chuit no porque eso es lo de no nunca me había este a ver a ver a ver entre tanto texto porque dice dice que su valor es y ya te lo te lo dio ah mira aprendí una cosa nueva yo también aquí start bar bar error así ándale eso es otro objeto geométrico ahí está así ah oh así se hace muy bien pues igual con respecto a las gráficas también estas esta otra que se llama geom violín ajá que se las voy a se las voy a correr así para que no 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 nos detengamos un poco más estas de geom violín lo que hace justamente igual también es o sea da una distribución pero como nos da una mejor idea de dónde se concentra más la población de tu de tu distribución ajá está eso y además le puedes aquí nos corta digamos los subliers pero si no queremos que nos corte los subliers le podemos trim igual a false dentro de este ajá voy a volver a correr y fíjense como ya me da como los piquitos no de las distribuciones bueno esta es otra manera de otro tipo de boxplot que pueden utilizar y que yo ya he estado viendo mucho en artículos como que les ha estado gustando mucho más este tipo de gráficos que que los el mismo que las que las cajitas ¿sale? sí también le puedes agregar el geom geom point y le puedes te dicen dónde está cada uno de tus puntitos ¿no? a ver si igual que funciona así más geom point ya te pone te pone dónde está cada uno de los puntitos que pertenecen a esa distribución ¿no? creo que aquí en stat es un estado en donde es no me acuerdo cómo se pone ajá ahí está miren ¿me ven? pues en lugar de como te los ponía aquí en una sola línea lo que hace es que en esa misma posición te los distribuye hacia el ancho de lo que tienes en el en el gráfico no no nada más es ajá ok bueno aquí les ponía además que pueden añadir líneas chicos líneas de tendencia ¿no? por ejemplo voy a sacar la media aunque ya estamos sobre tiempo pero les quiero enseñar esta parte les voy a sacar la media de todas de las tres distribuciones ¿ok? con esta función de min no esta es la media y lo voy a agregar con una con una con una una línea que sea que se llama un objeto geométrico que es GmHline ajá en donde justamente la intercepción de Y es el valor de la media ¿sale? y además pues le voy a poner un texto que signifique eso la media ¿sale? entonces fíjense cómo puedo añadir también líneas de tendencia dentro de dentro de mi gráfico ok ya si me ya me gustó ya lo puedo salvar ok y nos volvemos a quedar sin este diagrama de caja que se los vuelvo a traer pero este lo podemos revisar la siguiente la siguiente la siguiente clase en la siguiente para que se queden emocionados además de que vamos a seguir viendo más tips y viendo otras cosas les voy a enseñar una librería que se llama Gigi Pur y Gigi Pur lo que hace es que nos permite hacer estadística dentro de los gráficos y ya poner las líneas de cuál es diferente estadísticamente de acuerdo a las distribuciones de cada una de las variables y además nos permite generar un gráfico compuesto de varias gráficas y estas gráficas ya las podrían utilizar ustedes para publicación ok pues por mi parte de hoy sería todo muchas gracias para todos los que se quedaron yo sé que estuvo bastante denso pero en serio me gusta mucho darles tips para que ustedes se lleven y pueden hacer pues todos sus gráficos ¿sale?